Buenas tardes, soy Saris Galvis Acevedo del Grupo Sesto 4 y voy a leer un poema que se llama Campos de Castilla lanzado en 1912 y es de Antonio Machado. ¿Qué tienes tú, negra encina campesina, con tus ramas sin color en el campo sin verdor, con tu tronco ceniciento sin esbeldes ni altiveza, con tu vigor sin tormento y tu humildad que es firmeza? En tu copa ancha y redonda nada brilla, ni tu verde oscura fronda, ni tu flor verde amarilla, nada es lindo ni arrogante en tu porte ni guerrero, nada fiero que aderece su talante. Brotas derecha o torcida, con esa humildad que cede solo a la ley de la vida, que es vivir como se puede. Buenas tardes, soy Saris Galvis Acevedo del Grupo Sesto 5 y voy a leer un poema que se llama Campos de Castilla.